Esta raro Es algo que si, por ejemplo Ya desinstalé y salí el juego En su momento le llegué En su momento le llegué a decir a los players que Estaba más chilo en Fortnite porque Apuntas con la crucecita para arriba Pues no mueves Apunta y marca para arriba, no mueves, no tienes que mover la palanca Si, exacto Pero pues No pues vete a la verga Fortnite Ya te la sabes Ya te la sabes el ferro El Fortnite ¿Y ya no jugaron Fortnite? ¿De veras este Irving? No hemos jugado wey Dijiste que la descargaran nada más No han dicho nada ustedes Ya que lo bajé dijiste Pues no jugaremos ni jugarás ni nada Tu culo a mi No mames Le dije que ya bajé el Fortnite Ay pues que bueno porque no vamos a jugar ni mañana ni nunca Tu dijiste eso wey No mames No mames Irving dile wey Si No avance a la verga Si en serio wey Si yo fue el que les dije Ni mo que les voy a decir lo contrario después wey No es en serio Que pedo porque se esta cortando Que vamos a hacer eh Quien se esta cortando Las voces Pues yo los escucho bien wey Le estas pidiendo un carro wey Mira Ah no es a mi Ay se la mierda Era yo Estan allá arriba mira Punto verde Si wey Que mierda Y nos van a disparar Estan atrás de la casa wey Si Si se que era yo wey Hay un paracaídas en leones wey Hay un paracaídas en leones wey Hay un paracaídas en leones wey Ya no vi el carro o la camioneta no se Esta montañita Ya escucho bien A donde se estan yendo wey A estas casas de aqui Otro 90 metros wey Mira ahi esta el Néstor Ecdoulou de Mexico El clan El clan El clan de los guapos No me hubieras dicho Tiene uno Ibamos bajado aqui wey De una Donde? Vamos Yo diria no? Pues vamos Vuelve En corto What? A donde van? Es en punto verde wey Este punto verde? Si wey Esa es tu marca wey A ver esta la Uy hay un carro wey Hay un carro wey Hay un carro 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 Si 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 vamos si quieres Quédate ahí Vamos Vamos Jajaja A ver Estan bien manquitos wey Allí esta yendo un carro a la derecha Voy o que pedo? Ya no se hubiéramos llegado wey No ya Ahí quedate ahí quedate ahí quedate Vamos vamos Va un carro allá arriba Te tengo una camioneta arriba wey Si Donde donde? La montaña la montaña Vamos Michi Ah no man Que pedo que esta pasando? Donde antes era este Carro? Ahí gano carro Cuidado arriba no Punto rojo Paro un Paro un Una camioneta Si les hubiéramos llegado a eso hasta la Pero aquí estamos en medio wey Aquí estamos en medio Paracaidistas Si ven este Granadas de zona agárrenlas wey Para los ratitas wey Por que? Por que? Son los mechs esos de allá enfrente wey Se los voy a marcar wey Paro wey Mira ahí están esos weyes Bolita todos wey Ah Hay que matarlos Para caerista a la derecha Va a caer aquí al lado Aquí abajito wey ¿Vamos a punta amarilla o qué pedo? No, no, no Ya nos están escuchando, eh, los que están enfrente Rafa, esos son los mexes, esos que están ahí, los que marqué, güey Simón El enemigo está marcado, güey Buena, buena, buena Tenemos gente por acá, punto azul Siguen en el humo esos güeyes Ya los mataron, güey, qué pendejos No, queda uno vivo, queda uno vivo Se les escondió ese güey Yo bien concentrado con los mexes Ojo, ojo, de derecha, ojo, de derecha, piche Sí, ya les dije que ahí, güey Ya, ya le disparé, güey No, esto va a líneas, va a líneas del chingueño ¿Dónde están? ¿Dónde están? El punto rojo que hay Hola, ¿eh, de derecha? Hola, ¿eh, de derecha? ¡Gracias! ¡Gracias! Campo abierto, vengan ¿Dónde? ¡Junto! Campo abierto Ok ¿Me agarraron? ¿Un hibrido? No, es una tremenda Detrás tenemos Todo abierto Están todos ponchados ya Ahí va una camioneta enfrente de ellos ¡Viene! 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 ¡Camioneta! Alguien me marcó, güey, muchísimo Van a salir los de las casas, ya están saliendo en 60, 40, 40, 60 80, 90, 100 ¡Vivo apetoso! Llegó gente aquí a 115 Por acá Por acá anda un vato con AWM ¡Parece los p***s! ¡Vengan con silenciado! Y mire que tumbó uno Ahí está el p*** ¡Carro va bien hacia nosotros, güey! Paracaidistas, conmigo Conmigo, atrás, atrás, atrás Güey, no pude agacharme, está enorme el güey Está enorme Quítate de ahí, Wolf, te van a bajar los de allá de las pacas, güey ¿Dónde lo tienes, Mitzi? Yo lo bajé, güey Suba por ahí, suba Tócame, tócame ¿Quién es este? Espérate, espérate Ya descubrimos a estos pendejos, güey, los de Los que tú estás viendo, Steve ¡Viene carro aquí, Steve! En la parte de la izquierda Muerto Muerto, 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 muerto Hay que regresar con estos pendejos de acá atrás Ahí viene, ahí viene, ahí viene, corriendo En la orilla, en la orilla, en la orilla de la zona Les queda uno vivo Les queda uno vivo, güey Ha de entrar por allá, por el fondo de la izquierda No lo veo, no lo veo Ha pasado a usted por arriba Ya está aquí, la piedra Ya está aquí, la piedra Hay un equipo ahí arriba, güey Hay un equipo ahí arriba, güey En la casita, ayuda, güey Hay uno de los de allá de arriba Este que estás marcando por punto amarillo, Remy No sé si se murió o qué pedo Pero no lo veo al hijo de puta Está en la casa, está en la casa, está adentro ¿En cuál casa, güey? En la casa que está allá adentro, güey Eh, la casa que está en el punto, perdón Hay que entrar, hay que entrar Carro aquí, güey, en mi punto, güey En la casita, güey, a la izquierda No, no, hay ahí un carro, güey Casita a la izquierda, güey Va saliendo, va saliendo la casita Pero todavía no tengo tiro Lleva tiro, ese pendeja, lo mataron Ya lo mataron, ya lo mataron No, 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 lo mataron, ya lo maté Arriba, arriba, en el loot Me curo, me curo, me curo Aguanten, aguanten, no se avienten Tenemos falta uno Todos se murieron por zona, güey Todos se murieron por zona, güey Mames, güey, como la hacen para correr Que no les den ningún disparo Arde ¡Gracias! Tío, que nosotros vieron que los mataste y hasta ganaste pollo, güey. Ah, sí, güey. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Dos mix.